Bienvenido a Tenorshare Spanish. En el tutorial de hoy, te guiaré en el proceso de restablecimiento completo y de fábrica de tu iPhone 6S. La confusión entre el restablecimiento completo y el restablecimiento de fábrica no es rara, y estoy aquí para aclarártelo. Quédate mientras pasamos por todo el proceso. Empecemos. Sección 1. Restablecimiento completo de tu iPhone 6S. ¿Qué es un restablecimiento completo? Comencemos por comprender en qué consiste un restablecimiento completo en el iPhone. Según la explicación oficial de Apple, un restablecimiento completo es similar a un reinicio forzado, restaurando tu iPhone a su estado predeterminado cuando se presentan problemas como una pantalla congelada, el logotipo persistente de Apple o quedarse atascado en el modo de recuperación. CariPhone 6S y modelos anteriores. Realiza un restablecimiento completo manteniendo presionado simultáneamente el botón de encendido y el botón de inicio. Suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Apple, entonces habrás completado el restablecimiento completo. Sección 2. Restablecimiento de fábrica de tu iPhone. ¿Qué es un restablecimiento de fábrica? Ahora, definamos el concepto de un restablecimiento de fábrica en el iPhone. Realizar un restablecimiento de fábrica significa básicamente volver tu iPhone a sus ajustes predeterminados de fábrica, borrando todos los datos en el proceso. Podemos usarlo cuando esté atascado en la actualización o restauración o simplemente cuando necesitemos un reinicio del sistema. ¿Cómo hacer un restablecimiento de fábrica en el iPhone 6S en ajustes? Primero, ve a la aplicación Ajustes y toca en general y desplázate para seleccionar la opción Restablecer iPhone. Elige borrar todo el contenido y ajustes. Introduce tu contraseña y pulsa Borrar iPhone dos veces. Luego, espera a que se complete el proceso. Si prefieres usar una PC o Mac para restablecer de fábrica tu iPhone, sigue el próximo método. ¿Cómo hacer un restablecimiento de fábrica en el iPhone con RayBot? RayBot es una maravillosa herramienta de reparación que ofrece una solución todo en uno para el sistema Apple, manteniendo tus dispositivos funcionando sin problemas y eficientemente sin problemas. En este caso, su opción de restablecimiento de fábrica es nuestra primera opción. Conecta tu iPhone a tu PC o Mac, luego abre RayBot. Con la ventana de detección que aparece, este es el mejor momento para hacer una copia de seguridad de tus datos. Si no lo haces, selecciona Restablecimiento con un clic y luego elige Restablecimiento de fábrica. Descarga el firmware necesario, espera un momento. Cuando aparezca Comenzar restablecimiento, haz clic y espera pacientemente a que concluya el proceso. Entonces, tu iPhone se habrá restablecido con éxito. El proceso de restablecimiento está completo. ¿Cómo hacer un restablecimiento de fábrica en el iPhone con iTunes o Finder? Conecta tu dispositivo a tu ordenador, luego pon tu iPhone en modo de recuperación, similar al proceso de restablecimiento completo, pero manteniendo presionado un poco más y selecciona Restaurar cuando se te solicite. iTunes descargará el firmware e iniciará el restablecimiento de fábrica. ¡Listo! Así es como se hace un restablecimiento completo y de fábrica en tu iPhone.